Ruta América Si quieres conocerla, hazlo con la Ruta Bética Romana. Hola, soy María Ángeles Navarro, arqueóloga del Yacimiento Adir. Os invitamos a venir a la ciudad más antigua de Occidente, del Yacimiento de Esperoncález. Déjate sorprender con un pasado fascinante. Disfruta de momentos mágicos llenos de historia, arte y cultura. Transforma tu sueño en realidad y ven a Marchena. ¡Te esperamos! Los empresarios y empresarias de Osuna nos volvemos a preparar con mucha ilusión para poder ofrecerte todo lo bueno de nuestro pueblo y que así disfrute de tu estancia en nuestra bella localidad. Han sido días difíciles, pero aquí estamos de nuevo, esperándote. Ruta Bética te invita a revivir la historia. Y en Puente Genil, tu pasado está deseando contarte las que quedaron grabadas en la piedra de la Villa Romana de Frente Álamos. Estamos deseando conocerte y abrirte las puertas de este pueblo donde el sol se hace dulce y la luz arce. Te esperamos aquí. Recube el Medinilla y la Villa Romana del Ruego. Contempla la pintura y mosaico que conviven con nosotros desde hace dos mil años. Y el Triclinium Estibadium, pieza única encontrada en la Villa Romana de la Península Ibérica. Te esperamos en la Tierra de los Sueños. Montoro, aquella ciudad confederada con Roma, también nos invita a unirnos a la Ruta Bética Romana. Ven a visitarnos y a descubrir cada uno de sus entresijos y misterios. Por aquí pasa la Ruta Bética Romana, en la entrada a Corduba, capital de la España ulterior. Te esperamos con los brazos abiertos para mostrártela. Soy Arantxa, propietaria de la Casa Rural Almudagua. Con el río Betis de fondo, que forma parte de la Ruta Bética Romana, os invito a que vengáis a hacernos una visita en el Modobar del Río. Carmona, un paso de ti a través de la Ruta Bética Romana. Carmona es historia y cultura rodeado de naturaleza y gastronomía. No lo olvides, Carmona te espera. Los empresarios, comerciantes y profesionales del turismo de Santiponce estamos preparados. Estamos preparados con todas las garantías y medidas de seguridad para acoger a todos los visitantes que vengan a nuestro municipio. Con enclaves monumentales como el Conjunto Arqueológico de Itálica, el Monasterio San Isidoro del Campo. Acércate, Santiponce te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!